Pero ahora vamos a empezar con un tema muy importante, y es que en Cuenca el Registro Civil busca mejorar la atención para la emisión de cédulas, especialmente en la época electoral. En los próximos días, esta entidad abrirá una nueva agencia Bellavista. Además, la operatividad para los turnos de pasaportes mejoró, pues se pasó de esperar hasta seis meses para el agendamiento a 45 días. Así que todos los detalles se los mostramos en la siguiente nota. Por varias ocasiones en los exteriores de la Agencia San Blas del Registro Civil en Cuenca, se observaban a cientos de personas hacer largas filas para obtener un turno para el pasaporte. Incluso muchos usuarios esperaban hasta seis meses para conseguir este documento. Sin embargo, según el coordinador zonal 6 de esta entidad, José Pesantes, la situación ha cambiado, pues con la operatividad y arreglos del sistema, los tiempos de espera han mejorado. Ingresan a la página sin problema con su usuario y contraseña, acceden al tema de pasaporte, pagan en línea y obtienen el turno, la fecha y la hora que deseen, obviamente, dentro de lo que está para poder agendar. Estamos hablando entre 45 días. Incluso para solventar la demanda de este documento, en los próximos días se inaugurará la oficina Bellavista, ubicada en las calles Luis Cordero y Héroes de Verdeloma, que se suma a la agencia El Batán, La Libertad y La Matriz en el Parque Luis Cordero, que está en el servicio de la colectividad. Es un edificio donde funciona el cotel, en donde tendremos todo el tema de sedulación, estamos con ocho módulos de sedulación ahí, una capacidad de sala de espera para las personas, alrededor de 150 personas, posterior el tema de matrimonios, inscripciones y rectificaciones. Con relación a la sedulación, el servicio es inmediato y para las elecciones seccionales del 5 de febrero, esta entidad atiende en un horario extendido de lunes a domingo. La semana del 16 al 20 tendremos un horario de 8 de la mañana a 18 horas, el día sábado 21 laboraremos también de 8 a 15 horas, el día de la semana del 23 al 27 de 8 a 19 horas el horario, el día sábado 28, 8 a 17 y el domingo 29 también atendremos de 8 de la mañana a 15 horas. La semana del 30 al 3 de febrero, estamos con atención de 8 de la mañana a 19 horas, el día sábado 4, cerca de las elecciones, estamos de 7 de la mañana a 20 horas y el día domingo, día de las elecciones, de 7 de la mañana a 14 horas. Pesantes recordó a la ciudadanía que para sufragar no es necesario tener vigente la cédula o pasaporte, pues si ese documento expiró, sí puede acercarse a los recintos electorales a ejercer su derecho al voto. Pesantes recordó a la ciudadanía que para sufragar no es necesario tener vigente la cédula o pasaporte, pues si ese documento expiró, sí puede acercarse a los recintos electorales a ejercer su derecho al voto.